¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper bien. Yo me encuentro demasiado bien. Estamos nuevamente aquí en Bloxbor. Ya tenía mucho tiempo que no entrábamos y una pequeña disculpa, ya lo saben. He estado entrenando para el torneo que voy a tener. Pero bueno, ya andamos acá, chicos, en Bloxbor. Como ven, en el último capítulo estuve aquí con Shanti, me estuve ayudando. Que, por cierto, creo que Shanti me quiere matar porque no me he conectado y tenía que tener más dinero. Pero ahorita nada más tengo mil doscientos pesos en, bueno, billetucos. Entonces me falta acumular un poco más de dinero porque teníamos que construir más. Uy, vamos a saludar a todos, vamos a saludar a todos. Hola a todos. Todos, bueno, puse todo. Tof, tof, tof. Voy a poner otra vez, a ver. Pon acá todos. No estoy escribiendo mal. Todos, ahí está. Bueno, chicos, vamos a probar un trabajito así como... Como random para conseguir dinero. Obviamente que siempre se... Oli, Ali, San... Wow, está súper largo su nombre. Pero bueno, vamos a... Ya me comentaron, obviamente, que para tener más trabajo tienes que ser de repartidor. Oli Pancho. ¿Cómo estás? Miren, aquí hay una chica también que está caminando en la calle. Quiere que la atropelle, creo. O no sé, algo así, pero bueno. Bueno, entonces, sí sabemos que de repartidor se gana mucho más dinero. Aquí andamos con mi carro. No sé por qué tengo las luces encendidas. Pero bueno, me gusta el blanco, se ve muy bien. Y estamos muy bien. ¿Viene tú? Vamos a ponerle... Muy bien. Aquí, a punto de irme al trabajo. Bien, vamos a... Vamos al centro. Primero vamos al centro de Robail. Porque vamos a trabajar, chicos. Ahorita buscamos que... Tal vez hacemos unas maniobras un poquito... Extremas, probablemente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó! Se cayó... Ah, no, no, no. Pensé que se había caído. Genial. Aquí. Estaré por la ciudad. Saludos. Bien. Estaremos por la ciudad, chicos. Nosotros vamos a dirigirnos. No sé si la conozco o no la conozco. No recuerdo bien. Pero bueno. Vamos a ver que... Que... Si hay actualizaciones. No creo que haya actualizaciones ahorita. Pero, a ver. Ok. Bien. Vamos a estacionar el... Vehículo acá. ¡Uy! Oye, esa chica le... ¿Qué les pasa, eh? O sea... Uno ya no puede estacionarse bien porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Oye, ¿qué le pasa ahí? ¿Podemos bloquear esto? A ver, sin tratar de usar... Usar radio, no. Bien. Vamos a... Había visto un policía por acá. Hace mucho tiempo... Voy a acercarme un poquito. Hace mucho tiempo me acuerdo que acá... Aquí vendían... Por cierto, no hemos revisado si hay algo en... Porque luego ponen cosas por allá. Aquí vendían unos pequeños cohetes. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! Cuidado. Oye, casi me lleva, eh. Casi me lleva. Casi me lleva. A ver. Esos trabajadores están con todo, eh. Están con todo. A ver. Eh... ¿Qué haces? Eh... Yo apenas... Voy al trabajo. Yo apenas voy al trabajo. Voy a entrar al trabajo, chicos. Voy a entrar aquí a trabajar. Y poniendo piscina. ¡Ah! Pensé que me dijo a mí, rayos. Bueno, no importa. Vamos a repartir, chicos, un poquito de pizza. Y ahorita vamos a ver si conseguimos otro trabajo aparte de... Porque... O sea, de trabajar de repartidor está súper. Ganas bien. Te pagan muy bien. Pero déjenme ver cómo estoy. Uf. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Entonces... Me comentaron la última vez que se me pasó que... Que... Vamos a quitar esto. A ver. Me comentaron la última vez que para ganar mucho más dinero necesito estar súper lleno. Entonces, este... Vamos. Uy, tengo la ropa del... Dejaste tu lugar de trabajo. Sí. Vamos a la casa, chicos. Vamos a comer algo. Si no, no vamos a rendir, la verdad. Entonces... Vamos a la casa. Vamos a comer algo. Y... Así nos van a pagar un poquito más. Porque si no, no vamos a rendir. No nos van a pagar mucho. Y lo que tenemos es... Uy, acomodar este... Comprar más cosas para la casa. Para tener algo muy genial todavía. Entonces, vamos a regresarnos. Espero que me acuerde porque... Tengo como que una mala memoria de acordarme en donde vivo. Qué raro. Pero bueno, suele suceder. Ahora, me acuerdo que de aquí era a la... Izquierda. Exacto, aquí. Justo aquí a la izquierda. Voy a... Bueno, es mi jardín. Voy a aparcar donde sea. Es mi jardín. Aquí. Ahora, vamos a ir a comer algo. ¿Tengo que pagar facturas? Creo que no. No, no, no. ¿Dar una fiesta? ¿Puedo dar una fiesta? Wow. Pero no, ahorita no. A ver. Vamos a abrir. Qué bueno que todo está... Que todo está apagado, pero... ¿Dónde están mis luces? A ver. Ah, muy bien. Creo que no me genera mucha... Gasto de iluminación. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué es lo que me falta. ¿Qué tengo? A ver. Divertido. Estoy aburrido. Entonces, vamos a leer un libro. De mientras. Y... A ver. Energía. Estoy de energía. Debo descansar. Comida. Tengo poca comida. Higiene. Me voy a bañar. Voy a bañarme. No sé si me pueda bañar. Creo que era mi baño acá. No. Oye, espero que... No me acuerdo si hicimos un baño. Chicos, creo que no hicimos un baño. Chicos, creo que no hicimos un baño. Entonces... Eh... Comida rápida. A ver. Zanahoria. Comer. Creo que no podemos... No tenemos baño, chicos. No tenemos baño. Nos va a matar este Shanti. Que... No teníamos baño. Pero bueno. A ver. Una manzana. Vamos a comer. Así. Vamos a comer. Estamos de hambre. Estamos saturados. O sea. Necesitamos mucha, mucha comida. Eh... Y la última vez creo que no podía cocinar. Creo que el zumo me está dando más, este... A ver. El zumo me está dando como que más, más de comida. Me está alimentando más. Bueno, me está reponiendo mucho más. ¿Divertido? Pues bueno. A ver. Ahora, un poquito más de zumo todavía. Estoy comiendo a los súper pobres, chicos. A los súper pobres. Porque, pues, obviamente, necesito, este... Recuperar. Ya después voy a atenderme y a comprar cosas mejores. Ya casi estoy de comida. Estoy un poco bien. Higiene. La verdad, creo que no voy a poder, este... O sí. Bueno, no sé. Si podemos encontrar dónde lavarnos las manos. Con eso podríamos tener... Pienso, eh. A ver. Y vas a terminar. Bueno, ahí están las pláticas que pensé que estaban platicando conmigo. Me siento forever alone. Pero bueno, a ver. Un poquito más. Tengo 70%. Entonces, vamos a agarrar un poquito más de zumo. Estamos a lo muy pobre, chicos. La verdad, tenemos dinero, pero... Lamentablemente, no podemos gastar el lujo de gastar tanto porque necesitamos mucho dinero para remodelar nuestra casa y que tenga que ser una casa de ensueño un poquito más. Y me va a dar... Creo que es mucho zumo de naranja. Es mucha vitamina C, eh. No me voy a sentir un poquito mal de tanta vitamina C, pero bueno. Bueno, ahora, eh... Bien. Divertido. Podemos la arma... A ver, aquí abierto, no. ¿Dónde podría...? A ver. No creo que aquí... Tengo una fuente. No sé si pueda ver de la fuente. Bueno, no sé. A ver. Vamos a encender la televisión. Vamos a verla un poquito. Y ver. Vamos a sentarnos. Estoy muy... Bueno, en diversión ya estoy subiendo rapidísimo. En energía ahorita que descanso un poco. En higiene. La verdad, me estoy quedando muy sucio. Entonces, bueno, cosas que suelen pasar acá. Tal vez pueda beber un poco de agua de mi fuente. Creo, espero. Si no es para los pajaritos. Pero bueno. Ya en diversión ya estoy muy bien. Ahora. Sí. Vamos a apagar la tele. Vamos a apagar la tele. Ya me... Ya vi muchas noticias por el día de hoy. Ahora. Vamos a... Ay. No, no. No. Ahí está. Vamos a... Apagar esto. Tengo cama, chicos. No me acuerdo. Creo que no tengo cama, chicos. Chicos. No tengo cama. Voy a tener que quedarme acá. No puede. No, chicos. No tengo cama. Entonces, este... Bueno. Estamos a lo súper... Súper... Súper pobre. No tengo cama. No puedo acostarme. Bueno. O sea. Prácticamente puedo acostarme en nuestros sofás. Pero no tengo una cama como tal. No he ido a trabajar. No tengo tanto dinero para gastar. Entonces, estoy... Este... Pasándola, como dijéramos en México, me está yendo en feria. Tengo energía. Solo vamos a trabajar. Y espero que, por lo menos en higiene, no nos afecte tanto a la hora de pago. Esperemos. Esperemos. Si no, pues bueno. Vamos a llenar de energía, por lo menos, un poquito más. Porque eso nos va a ayudar. En higiene, ahorita vamos a buscar... Si alguien, este... A ver. Voy a preguntar. ¿Alguien me podría prestar un baño? A ver. Ojalá. Ojalá y nos respondan. Ojalá. Si no, pues bueno. Ya... A ver. Ahora sí. Tenemos todo cerrado. Acá vamos a... A ver. Yo. Voy a... Voy a... Voy a decirle a Allison. Sí. Te lo agradezco. Sería. A ver. A ver. A ver, este... Vamos a... A ver. Allison. Vamos a dar permiso de... Vamos a enviarle la solicitud a... Allisonam. Es Allisonam. A ver. No sé qué dijo, pero bueno. Vamos a enviarle solicitud. Espero que me la acepte. Si no, pues bueno. Creo... No, no la conozco. Si la hubiera conocido, pues... Este... Eh... Lo hubiera... Lo hubiese tenido, creo. Creo, eh. Pero bueno. ¿Por dónde vives? Vamos a preguntarle por dónde vives. Por... No me deja ver lo que... A ver. ¿A dónde te veo? Es que es un poquito de difícil, este... A ver... Es que cuando le escribo a Alice... Como que... Bueno, cuando escribo así... A veces, este... No te deja enviar... Bloxbor, ¿no? Al cierta es... Bueno, Roblox no te deja enviar estas palabras... Mi... Bueno, ya le envié solicitud. Pero, pero, pues no sé. A ver qué onda. Vamos a buscar Alice. ¿Qué dice? Mi casa. Ok, ok. Su casa. Bueno, su nombre está tan largo... Que no creo... Creo... Creo encontrarlo rápido. Creo. A ver, a ver. Estamos, este... Dijín, estamos pésimos. Vamos a buscar, chicos. La casa de... Alice... Alisandam. Espero pronunciarlo bien. Espero pronunciarlo bien. Y a ver... Están... Casa de... No sé qué. Estoy apestoso, sí lo sé. Esta casa de quién es. Está bonita. A ver. Casa de... No. Bueno, aquí no hay nada. Está bonita esta casa. Wow, tiene hasta una alberca ahí. Está muy grande esa casa. Me gusta. Este tipo de casas me gustan. No sé. Me encanta. Quítate un piso. O sea, no sé. Me encanta. ¿Podría ser de dos pisos? También sería padre. Bueno, no, no. Creo que por acá no. Creo que hay más gente. Viviría por el otro lado. Bueno, no sé, chicos. Vamos a investigar. Si encontramos por ahí personas que nos quieran, este... Apoyar. Uy. Aquí es este... No vi bien que decía el anuncio. Oye. A ver. No sé quién le está diciendo. A casa. A ver. Voy a ponerle este... No encuentro... Tu casa. A ver, a ver. No encuentro su casa. Bye. Ja. Bueno, no sé. Creo que tal vez si no estaba hablando conmigo, eh. Ah, no sé qué, qué. No sé si estaban hablando conmigo, chicos. No sé, la verdad. Tal vez si solamente estaba hablando... Solo. Pero bueno, este... Querer a trabajar. No puedo. Estoy apestoso. Bueno, o sea, sí puedo. Pero... Pero no sería buena idea, este... Ir sucios al trabajo. Está súper oscuro, chicos. Da cosas tarde-noche por la ciudad. Eh... Puede pasar algo. No sé. Puede apestar. Puede... Puede suceder algo, entonces. O aparecerme por acá un fantasma. Lo cual estaría... Que no, no me gustaría. ¿En dónde vives? ¿Por dónde está el...? El... No es un puente, no es un puente. Es este... ¿Cómo se llama este lugar? Eh... Le voy a poner. A ver... Te veo en... Las pizzas. Le voy a decir que se le veo en las pizzas. Más fácil. Más fácil que se las veo. Eh... Ok. Ah, bien. Ya le iba a decir que soy al lado de un túnel. Pero bueno, vámonos a las pizzas, chicos. Vamos por ahí. Estoy en sentido contrario. No sé. Bueno, así me gusta a mí manejar. Siempre arriesgando. Todo. Todo por nada. Entonces, este... Vamos a... A ver. Creo que hoy... Hoy tal vez no trabajemos... Tal vez. Pero... Eh... Pues hicimos una pequeña amistad con Alisán. Alisán, le voy a decir. Alisa. Bueno, creo que es... No sé si es chica o chico. Alisa. Entonces, vamos a descubrir... Descubrirlo. Eh... Una nueva amistad. Ahora bien, este... Voy por el buen camino. Creo que sí, chicos. Espero no perderme porque si no estaría horrible si me pierdo. Ah, no, no. Creo que voy bien. Creo que voy bien. Por acá. A ver. Por acá. Por acá. Sí. Ah, que momento se ve mi carro. Qué bonito lo bonito. Ya llegamos a mi casa. Ya vamos directo al... Al centro. Al centro de Bloodsburg. Por... Ahora sí. Vivo... Eh... Fincas Rob-I... No, fincas Rob-Side. Algo así decía. A ver. Que estas luces parpadean. Todo de noche. No hay mucha gente por aquí transitando. No hay mucha gente caminando. Obviamente ya es muy noche. ¿Qué persona va a estar a esta hora? Eh... Un martes. Eh... A ver. ¡Uy! No sé quién era. Pero bueno. Yo quedé de verme con Alisa. Alisa. Ajá. Aquí en las pizzas. Ya estamos aquí en las pizzas. Bien. Ya llegué. A ver. Voy a estacionarme. Voy a estacionarme. Voy a estacionarme acá. Voy a dejarlo así. Aparcarlo. A ver. ¿Dónde estás? Aquí estoy. A ver. Ah. Miren. Hola. Wow. Interactuar. Cambio. Familia. A ver. Hola. A ver. Este. Hola. ¿Cómo estás? Creo que estaba comiendo. Creo que también se puede comer acá. Hola, Alisa. ¿Cómo estás? Es una... Es una chica. Pero bueno. Wow. Qué outfit más original. Dos colores. Lo de arriba rojo y negro me recuerda a Harleen Queen. Y abajo. Wow. Buena combinación. Le voy a poner este... Muy bien. Aquí este... Por la ciudad. Me cambié de casa. Pero... No tengo baño. Vamos a ponerle... Te sigo. Ok. Bien. Vamos a seguir a... Alis. Me alegra. Uy. Muy bien. Te sigo. Qué corteses, Alisa. O sea. O sea. Invitar a un desconocido a tu casa. Sí. Vamos. O sea. Invitar a un desconocido a tu casa. Sí está cañón. O sea. Porque soy un desconocido prácticamente. Vamos a ver. Si Alisa me... A ver. ¿Tiene los permisos? A ver. A ver. Listo. A ver. Usar. Bien. Puedes subir. A ver. Cambiar permisos. Espérame. Déjame poner permisos. Invitado. Listo. Listo. Ahora sí. Bien. O le voy a poner... O quieres... Manejar. Por sí. Ok. Sí, sí. Mejor que maneje ella. Porque la verdad, este... Yo no voy a saber. Entonces, este... ¿Puede manejar? A ver. No sé. ¿Puede entrar? Bueno. No sé si puede entrar. Si no, voy a cambiar los permisos. Ah, no, sí. A ver. ¿Sí puedes? Vamos a preguntarle si sí puede. A ver. Creo que no. Creo que no puede, chicos. Vamos a cambiar los permisos. Creo que no. A ver. Copropietario. Bueno. No sé si lo pongo copropietario. Compañuelo de piso. A ver. Invitado. No sé. No sé si no me deja permiso. A ver. Tengo que ponerle... No sé si... Mejor tú. Ok. Ok. Mejor yo manejo, chicos. Ok. Veme. Diciendo. Bien. Vámonos, chicos. A ver. ¿De aquí hacia dónde? Uy, casi me llevo a esa pequeña vaquera. Busco familia. Busco familia. A la izquierda. Ok. Busco familia. Están buscando familias ya aquí. En plena ciudad. Pero bueno. A ver. Busco familia. Vamos. Eso me da risa. ¿Cómo llega la gente así como si nada? Y a buscar familia, ¿no? Ahora, este... Bien. Alisa me está guiando hacia su casa. ¿De aquí sería a la izquierda o a la derecha? Vamos a ver. Qué cortes y qué amable. Estoy súper apestoso. Qué bueno que no... Que... Que no sea... A ver. Derecha. Bien. Que... Bueno. Supongo que está aguantando el olor que tengo. Que desprendo ahorita. Pero, en fin. A ver. A la derecha. ¿Sería por acá? Casa de... No, no es esta. No es esta. No es esa. A ver. ¿Dónde está? ¿Es acá? ¿Es acá? A ver. Ups. Creo que no era acá, chicos. Me confundí. Ok. No te preocupes. Bueno, chicos. Vamos a... Se confundió. Estoy con... Con... Este... Ahí está. Con Alisa. Estamos de este lado. Y... Pues bueno. Estamos de una manera. Vamos a encontrar su casa. Vamos a descubrir su casa. Y... Pues bueno. Vamos, chicos. A seguir. Busco familia. Bien. Bien. Por el otro lado. Bien. Sería, me imagino, hacia la izquierda. Sería por acá. A ver. De aquí a dónde. De aquí a dónde. A ver, a ver. ¿Qué nos diga, chicos? Hoy estamos, este... Uf. Encontrando la casa de... De Alisa que... No se acuerda dónde vive. Así me pasa a mí. Rayos. Ya se confundió. Ya no sabe dónde vive. A ver. ¿Mejor? Bien. Ahora sí mejor. A ver. Ahora eres invitado a la casa de Alisa. Ok. Bien. A ver. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? O al menos que me haga la invitación. No me deja. Qué raro. Qué raro. Ah, me creo que me está haciendo la invitación. A ver. A ver. Le envié... Le envié Soli. Bueno, le envié Solicitud. No sé si me la acepte. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. Alisán. A ver. Vamos a subirnos aquí, chicos. No sé si me la acepte, chicos. Puede ser que sea eso. Pero lo dudo. A ver. ¿Qué pasa? Hola, señorita. Pues sube. Bueno, pues que suba. Pues que suba. A ver. Espérate. Espérate. No te muevas. No te muevas. Ahí está. Sube. 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 A ver. A ver. Que suba. Que suba. No. No sube. No puede subir. ¿Sube? A ver. Sube. Creo que no puede subir. No puedo. A ver. Pero es que. No. No sé qué. A ver. Quédate quieta. Quédate quieta. Ahí está. A ver. Bien. A ver. No sé, chicos. A ver. Este. Family invitación. Nos hicieron una invitación. No sé de dónde. Pero bueno. Ahora eres compañero del piso de casa de. Bueno, chicos. Ahora ya tenemos. Este. A ver. No te vayas, Alisa. Sube, Alisa. Sube. Sube. No. Creo que Alisa se fue. A ver. Me veo como. Bueno, es que. Ya sé qué voy a hacer. Iré a mi casa. Voy a ponerle este. De todas formas. Gracias. Voy a alejarme de esta chica. Bueno, no sé. Que suba. Que suba. Bueno, que suba. Que suba. No hay problema. Pero bueno, si sube. A ver. A ver. Este. Ya subió. Pero bueno. Vamos a casa, chicos. ¿Dónde está mi casa? Ah, pues aquí está mi casa, chicos. Aquí está mi casa. Aquí está mi casa. Listo. Bueno. Ya va a amanecer, chicos. Esta es mi casa. Puedes pasar a Alisa. No, perdón. Willi. Puedes pasar. Adelante. Pasa adelante. ¿Eres nueva en la ciudad? Vamos a preguntarle si es nueva en la ciudad. Probablemente sea nueva en la ciudad, chicos. Pero pues bueno. Vonte a casa. Muchas gracias. Apenas la estoy acabando. Apenas la estoy acabando porque, pues bueno. Vendimos la que teníamos. Pero bueno. Pasa. Siéntate. Siéntate en casa. Bueno, chicos. Tenemos a una persona que ahora vive con nosotros. Que se llama Gulay. Gulay. Gilay. No sé cómo se pronunciara eso. Pero pues bueno. Este. Aquí está ella. Ya cocinando bombones. Entonces. Este. Pues bueno. No fuimos a trabajar. Estamos apestosos. Y. En fin. Oh. Miren que me cocinó. Qué genial. Oh. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué súper. Pero bueno. Estoy sucio. Están las moscas acá. Y vamos a dejar este capítulo. El día de hoy. Que es muy chistoso. Y fue muy chistoso. Entonces. Vamos a dejarlo. Si quieres seguir viendo más de Vlogsbor. Deja tu súper like. Bandita. Vamos a seguir aquí. Platicando un poquito. Y a ver qué más se cuece. Sin más que decir. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Cuídense. Denle like. Compartan los videos. Estoy buscando hasta mi botón aquí. Nos vemos. Chao bandita.